Enamoré en la arena Tú eres mi luz y mi ilusión Tú eres la nota de mi canción Tú eres la flor de mi pasión Tú eres la diosa de mi devoción Corazón dulce, dulce corazón Tus labios tan suaves, pétalos de flor Corazón dulce, dulce corazón Como el arco iris es tu esplendor Corazón dulce, dulce corazón Rostros y perlas son tu amor Corazón dulce, dulce corazón De mar y cielo a santo calor Música Corazón dulce, dulce corazón Tus labios tan suaves, pétalos de flor Corazón dulce, dulce corazón Como el arco iris es tu esplendor Corazón dulce, dulce corazón Rosas y perlas son tu amor Corazón dulce, dulce corazón De mar y cielo son tu color Corazón dulce, dulce corazón 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 Corazón dulce corazón Gracias por ver el video.